Música Quedó inaugurada la estación central del ferrocarril ubicada en los antiguos terrenos del arsenal. Esta obra realmente bella será la estación de los ferrocarriles unidos de La Habana. Obra ejecutada por la firma Sner Trayes y los arquitectos fueron Stigney y McNichol. Música Ciro Redondo, revolucionario artemiseño, asaltante al cuartel Moncada y expedicionario del Granma, cae en el combate de Mar Verde. Capitán del ejército rebelde fue un ejemplo de combatiente y de joven de su tiempo que combinó sus ideas de justicia social con la lucha guerrillera. El gobierno revolucionario nacionaliza todos los servicios médicos. Con esta medida se abre un nuevo camino para el sistema de salud cubano que se ha ido perfeccionando sobre la base de ser un derecho del pueblo y una forma de ayudar a pueblos hermanos. Música Música Música